Volvemos a Tuluá porque en la institución educativa Alfonso López Pumarejo celebró su décima tercera muestra empresarial y séptima oferta educativa, donde los estudiantes de los grados 10 y 11 dieron a conocer a la comunidad sus ideas de negocio. Este plantel educativo cuenta con tres articulaciones con el SENA y en esta versión se contó con 59 proyectos emprendedores por parte de los estudiantes. La versión número 13 que hacemos de manera consecutiva cada año, se trata de que tenemos tres articulaciones con el SENA y en esas articulaciones que son venta de productos y servicios, manejo ambiental y tecnólogo en sistemas, es muy importante que los estudiantes se identifiquen y muestren sus avances y lo que se ha logrado con estas articulaciones. Es así como año tras año se ha venido entonces realizando la muestra empresarial donde los estudiantes tienen la oportunidad de mostrar su portafolio, lo que han aprendido y las innovaciones e ideas que han surgido en este aspecto. Los estudiantes del grado 11.5 presentaron su proyecto, el cual fue basado en el café, donde desarrollaron todo el proceso con él, ofreciendo diversos productos a toda la comunidad. Quisimos hacer una empresa que conservara el tradicionalismo del país, que es el café, sabiendo que somos uno de los mayores productores, exportadores de café, quisimos conservar el tradicionalismo y esto atraer así a los extranjeros y a los propios del país. Nosotros hicimos todo el proceso, desde cogerlo hasta la tostada, todo el proceso lo hicimos para hacer el café, lo mismo con las malteadas y el capuchino. Hicimos lo de la leche, la leche a vapor, todo el proceso lo hicimos nosotros, nosotros no compramos nada de hecho, todo lo hicimos nosotros, todo el proceso. Tenemos café, café tradicional, que es el café de la abuela, tenemos mezcla de amor, que es el capuchino, tiene crema de leche, capuchino y café. Tenemos cup café, que es un cot, que es una porción de torta, que es con la que acompañan el café. Tenemos donas, que se llama rodeado de amor y tenemos café en leche. Gilberto Guzmán Dávila, rector de la institución educativa Alfonso López Pumarejo, indicó que el principal objetivo de esta muestra empresarial es que sus estudiantes sean emprendedores y generadores de empleo.